¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chao, chao ¿Qué onda, cómo están mis queridos confes? Bienvenidos a un nuevo gameplay con el Chavis Y estamos en una nueva partida, ya sea bien, de Rainbow Six Y como pueden ver chicos, estamos aquí lo que es en el menú Y si antes está preguntando, Chavis, no mames, ¿por qué? Pero Chavis, ¿qué estás haciendo en el menú, güey? Si tú siempre empiezas los juegos Cuando ya estás jugando, güey No, espérate, a ver, espérate, espérate, carnal El día de hoy, señores, estamos aquí en el menú Porque precisamente, como lo acaban de leer en el título Vamos a jugar ya sea bien con operadores random ¿De acuerdo? Esta no es una aplicación que digas Ay, voy a jugar con este, güey, a ver qué pedo No, señores, el día de hoy Vamos a jugar ya sea bien lo que son con operadores random O cada vez voy a jugar con un operador random Mediante lo que es una aplicación que me pasó mi buen amigo Adrián Aguilar Que, por cierto, le mando un súper saludote Y le mando un pinche beso en su pinche nalga derecha Así de que, pues bueno Esta es la aplicación, chicos Como pueden ver Esta es la pinche fucking aplicación, güey No sé si alcance a ver ahí, güey A ver, algo así, güey Acá Bueno, no sé si se alcance a ver ahí lo que es la aplicación Pero bueno, de todas maneras Pues bueno, mediante una aplicación La cual le voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Por si la quieren ir a descargar Es una Ah, mira, de aquí sí se ve, güey, mira Es una aplicación, chicos Es una aplicación que me ha pasado Ya sea bien lo que es mi buen amigo Adrián Aguilar Y, pues bueno, me había comentado Que, por ejemplo, cada vez que yo elija Ya sea bien lo que es un personaje Bueno, alguien que le ponga ahí atacante o defensor Me va a arrojar lo que es un agente Entonces, mediante lo que es esta aplicación Vamos a estar jugando ya sea bien con jugadores random Y me va a decir ahí con qué tipo de jugador tenemos Más bien, con qué tipo de operador tenemos que jugar Y con qué tipo de equipamiento Así de que, pues bueno Bueno, 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 bueno Antes de comenzar, obviamente Antes de comenzar, güey Eh, sí, güey, mejor vamos a hacer un pequeño corte aquí Y ya que estemos ahí para poder elegir algún agente Entonces, ahora sí Escogemos lo que es el agente Pero no, 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 no Chavi, 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 Chavi No, de una vez, señores Vamos a escoger de una vez, güey Para ver qué jugador nos toca Ya sea bien tanto en ataque como en defensa Así es que el primero que le voy a dar Es aquí, creo que aquí le voy a dar Ahí está Ahí está, güey Creo que le he dado en anaranjado Que es defensor, ¿vale? Y como pueden ver, chicos Ahí tengo que jugar con Frost En defensa ¿Qué nani? A ver, a ver, a ver Chicos, contrólense, por favor Chicos, contrólense, por favor Chicos Cámate, por favor Entonces Tenemos que jugar con lo que es ahí Con Frost Es que, güey, no se alcanza a ver Neta, güey No mames, neta Esta madre Bueno, ahí como pueden ver, chicos Tenemos que estar Bueno, tenemos que jugar con Frost Y ya sea bien Tenemos que jugar con su arma primaria Que es la 9MMC1 ¿Vale? Que es una mira reflex Con supresor, güey Y... Eh... ¿Neta? Ay, no mames, güey De hecho, no tenemos que jugar De hecho, les voy a poner una captura, güey Les voy a poner una captura Lo que salió, obviamente ¿Vale? Es más, aquí voy a tomar Lo que es la captura de pantalla Ahí está, güey Hemos tomado lo que es la captura de pantalla No le tenemos que poner Ni siquiera mango Bueno, o sea Algún tipo de... De... De agarradera Se me fue Siempre se me va el puto nombre, güey Y... Uy, no mames Y tenemos que ponerle láser, mamón Tenemos que ponerle láser, güey Arma secundaria La MK1 De 9mm Nada más así Y lo que es El Mobile Shield, güey Que en ese caso es el gadget Que si mal no me equivoco Creo que son como... No sé qué sea La segunda, güey No sé qué sea Pero bueno Ya veremos ahí Qué es lo del Mobile Shield ¿Vale? Así es de qué Pues bueno Nos ha tocado lo que es la Frost ¿Vale? Nos ha tocado la Frost en defensa Ahora vamos con el de ataque ¿Vale? Ahí vamos a ir con el de ataque, güey Creo que es... Ahí está, güey El de ataque ¿Vale? Güey, es que de verdad No puedo creer que no enfoque, mamón Ok, tenemos que... No, mames Güey, tenemos que jugar Con el pinche Blitz, güey Ahí está, güey Les voy a poner igual Lo que es la captura de pantalla, chicos Vamos a jugar con Blitz Y también En la primaria, güey Tenemos que... Bueno, con el arma primaria, güey Tenemos que jugar con el escudo, güey ¿Ok? Entonces, bueno Prácticamente nada más Es jugar con el puro escudo Su arma secundaria La arma normal Que normalmente tiene ¿Vale? Tenemos que jugar con el barrel Que es Muzzle Brake Y lo que es láser En este caso, ¿no? Y tenemos que jugar Lo que es el Bridge Charge ¿Ok? Que en este caso Lo que es el gadget Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Venga Vamos a hacer lo que es Un pequeño corte Ya tenemos lo que son Los atacantes Tenemos que jugar En atacante con Blitz Y en defensa con Frost Así de que Venga, chicos Vamos a ver ¿Qué tal se nos da Lo que es esta nueva partida Y esta nueva modalidad Y pues a ver si podemos Hacer alguna baja Con el puto Blitz, güey ¡Vámonos! Pues bueno, confis Ya estamos aquí, güey Ahí está lo que es El agente que nos había salido En la aplicación El agente Es el agente de Frost Y tenemos que jugar Con su arma principal, güey Que vale Que es la 9mm C1 C1 C1, perdón Su arma secundaria La pistola La única que tiene Y tenemos que jugar Me parece que lo del móvil No, verdad Creo que era con alambres, güey Le puse escudo En vez de alambres, güey La verdad es que Lo del móvil No sé qué madre, güey La verdad, bueno Ahorita ya A ver, déjenme ver Si de pura cagada me sale No, 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 no Ok Ni pedo, güey ¿Era escudo o alambre, güey? A la otra me voy a poner alambre Porque la neta no sé qué era, güey No sé si era escudo Que estoy 100% seguro Que era alambre Porque no decía shield Entonces, pues bueno Ni pedo Así es esto Y Ok, perfecto Vale, vamos a poner, güey Vamos a poner una trampa Aquí precisamente Vale, vamos a poner Una trampa ahí, güey La neta es que Ni siquiera sé Por dónde van a entrar, güey O sea, realmente No tengo ni puta idea Por dónde puedan entrar, güey ¿Sabes qué? Voy a poner una trampa Acá de este lado Por si Por si llegan a No sé de dónde estaba El puñetas ese Pero voy a poner una Voy a poner una trampa aquí, güey Aquí justamente Voy a poner una trampa ahí, güey Y Voy a poner una trampa Acá De este lado No, güey Es más, ¿sabes qué? Lo voy a poner aquí, güey A huevo A ver si alguien se la traga, güey No mames, güey Vale Ya tenemos lo que son Las pinches trampas Así de aquí, bueno Ya nada más hay que esperar De qué lado van a entrar De hecho, no sé si vayan a entrar Por la zona de allá abajo Vale Así de que nos ponemos aquí Por cualquier pedo Creo que entraron por arriba Ok Ah, ok, 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 ok Conste que yo no sabía Que iba a llegar por ahí, güey Ok Ha caído ahí en la trampa Perfecto Vale, vale Yo no sabía Yo no sabía que la pinche Así iba a entrar por ahí Pues te lo juro No mames, güey Vale Vale, vale, vale Ok, ya abrió Allí de aquel lado Ciertamente no sé Por dónde Vaya a aparecer Confise Oí que algo abrió, güey Pero no sé Por dónde No sé Yo la escuché Ahí como que Subiendo escaleras O un pedo así Vale Vale, 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 vale Ok Está acá, güey Ya ven Está ahí arriba Vale, ya me escuchó, eh Y me va a estar Esperando aquí Precisamente Bueno, mames ¿Neta se salió? ¿Dónde la mató? Igual pensé que estaba allá afuera, eh Ok Le quedan 50 segundos, güey 40 Ok De hecho De hecho La escuchaba, güey Muy cerca De hecho La escuchaba muy cerca Pero no sabía realmente Por dónde, güey Ah, ok, ok Vale, pues ahí está, güey Vale, llevamos una bajita Llevamos una bajita Y una ayuda Creo que eso está genial Y ahora tenemos que A ver si no me ganan El blitz, güey Vale, vale El escudo flash, güey La única arma que tiene, güey Bote de humo Ah, ok Bote de humo Estoy seguro que ha de ser eso Bote de humo, ¿vale? Supongo que ha de ser El bote de humo, güey La verdad es que no lo sé No decía algo de demolition O un pedo así, güey La verdad, güey A ver, déjenme ver Porque ese sí Creo que todavía lo tenía, güey Es bridge Ah, no mames Sí, güey Era carga, güey Era carga de demolición Pero bueno Me gusta jugar la vida al máximo Vale Pues tenemos ahí con el blitz, señores Esperemos que podamos hacer Esperemos que podamos hacer algo Con el pinche blitz, güey Que la neta lo veo un poco complicado Pero bueno, venga Vamos a ver No están aquí, güey Lo más seguro es de que estén O abajo o estén allá arriba En dormitorio Eso es lo más seguro ¿Están allá abajo? No, están Ok, están allá abajo, güey Están allá abajo Porque acaban de Precisamente, güey Ese güey va a ir a ¿Cómo se llama? Yo voy a entrar por este lado, güey La verdad Yo voy a entrar por este lado Voy a entrar por el lado Voy a entrar por el lado de las escaleras De hecho, güey Entonces, de hecho Quiero dejar mi drone Por acá arriba Porque no sé por dónde Vayamos a aparecer, güey Entonces voy a dejar mi drone Acá arriba por cualquier cosa ¿Vale? No mames, güey Esto va a estar Va a estar mamón, güey La neta, güey Ok, esto va a estar Muy, muy Hardcore, chicos Vale Y de hecho De hecho, creo que De hecho, creo que El arma, güey De hecho De hecho De hecho, creo que El arma Tenía que llevar Mira, a láser, güey Y no mames Se salvó Papu No, güey Esa era mi baja, güey No Y me mata Mi compañero, güey No mames Ah, no mames, güey Que no Ah, esa mamada, güey No lo puedo creer Es que, güey Cómo me abre un puto hoyo Nada más ahí, güey No seas mamón, güey No quepo por ahí, güey Ay, güey Motherfuck, güey Vale Vale, vale Vale Y no le da Y no le da Ay, güey No mames Enfoca, enfoca Enfoca, pinche cámara Y no le da Mamón, güey No mames Qué pedo, güey Vale, vale, vale Ni modo, güey Vale Entonces Era la Frost, güey Vale Era la Frost, güey Con alambre de púas, güey Era la Frost Con alambre de púas Y si más no me equivoco, güey El arma de Blitz La secundaria, güey Tengo que ponerle láser, güey A la secundaria de Blitz, güey Así de que, pues, venga Venga que así se puede Vale La neta es de que Bueno, chicos Si les gusta, güey Si les gusta este tipo de gameplay, chicos Pues bueno, igual ya sabes Regalarme lo que es el Super Light ¿Vale? Regálenme lo que es el Super Light Que de verdad Me estarían ayudando bastante ¿De acuerdo? La verdad me estarían ayudando bastante Si me ayudan con lo que es El Super Light, chicos De verdad Se los agradecería un chingo Vale Vamos a poner Vamos a reportar esta zona de aquí, güey Precisamente para que no nos abran De este lado, güey Vale Precisamente para que no nos abran Aquí precisamente De este lado Y voy a poner una trampa Precisamente ahí donde Donde caen, güey Pero no la voy a poner Justamente aquí, güey De hecho la voy a poner acá Ah, buena madre La voy a poner aquí, güey La voy a poner acá, güey Porque cuando caen, güey Lo primero que hacen, güey Es así como que echarse para atrás, güey Entonces Vamos a ver qué pedo, güey Voy a poner también Una trampa Y, güey, no me digas Que la tengo que poner Y, güey, no mames Vale, güey Vale, güey Ahí está, vale Y de hecho Vamos a poner alambre aquí, güey Vamos a poner alambre acá Y vamos a poner la trampa Aquí, güey Justamente, güey Vale Eh, ok No fueron No reforzaron los Los caches de ahí arriba Lo más seguro Es de que alguien venga Por esta zona, güey Lo más seguro Es de que alguien No sé si caigan Por esta zona A ver, vamos a ver dónde Primero no aparecieron, güey Ok No aparecieron Por allá atrás No, sí, güey De hecho, sí, güey Creo que aparecieron Por el túnel Vale Vale O sea Qué mamón, güey La neta, güey No me voy a asomar, güey Tiene que pasar a huevo Por aquí, güey Órale, perro Órale, perro Eso te pasa por destruir Mi trampa, puñeta Ah, hijo de su puta madre Vale, muerto Ah, vale Está ahí arriba Vale, vale, vale A ver, vamos Vamos a ver, güey Ah, este güey A ver Creo Y si mal no me equivoco ¿Es en serio, güey? Ahí está, güey Vale Si en dado caso Llegase a bajar, güey La tengo que ver Por aquí, güey De hecho Tendría que verlo Por aquí No sé si sea por esta Parte de aquí, güey A ver, vamos a ver Porque la escucho Allá arriba, eh Ok, en el hash de acá Vale 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 Pues bueno Es la primera vez Es la primera vez que veo Que le rompen el escudo Al Blackbeard, güey Y aparte lo matan, güey Ah, que carga de demolición Era, ¿verdad? Si es cierto, güey Vale, 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 vale Pues bueno Ya nos hicimos Tres bajitas, chicos Entre ellas Una mochita, güey La cual estuvo genial Así de que Pues bueno Güey, no he matado Con el pinche Blitz Tengo que matar Aunque sea uno Con el Blitz, confío Tengo que matar Aunque sea uno Con el Blitz, güey No mames, güey Vale Ya se van a empezar A matar, güey Como normalmente Suele ser Vale Normalmente suele ser, güey Porque este Es que hasta esto Les molesta, güey O sea, neta, güey Hasta eso les molesta, güey O sea, si la cagaste Te voy a matar Porque la cagaste Yo no quería perder, güey No mames ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, no mames, güey En fin, güey Vale Me parece que están otra vez Si están acá arriba Ya me la pelé, güey La neta Están ahí abajo Están ahí abajo Vale Vale Perfecto Y sabe Ay, güey Voy a dejar aquí el drone Ay, güey Ay, güey No mames ¿Es en serio, carnal? En fin Vale A mí realmente, chicos Me gusta primero Verlo de la zona Güey Güey Aquí tu drone Güey No mames Vale 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 Yo entro ahí La Chofis No Segura en la sala Y no deja El drone No No No, güey Era mi partido Con el Blitz No puede ser, güey Ay, güey Bueno Pues qué chingados Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, señores Y espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es Un super like Que la verdad Me estarías ayudando bastante Y si me ayudas compartiéndolo Pues bueno La verdad Estaría súper, súper agradecido ¿Vale? Así de que Pues bueno, ya sabes Que si te gusta este tipo De gameplays Que sigamos subiendo Con lo que es la aplicación Ya sea bien Con jugadores random Pues bueno, ya sabes Hay que apoyar lo que es El super gameplay Con un super like Y si te suscribes al canal Recuerda activar Lo que es la campanita, chicos Para que te llegue Lo que no es una notificación Cada vez que suba Un gameplay nuevo O hagamos un directo Muy bien Así de que Bueno, por lo tanto Yo me despido, chicos Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche nalga derecha Yo soy el Chavir Y hasta la próxima, chicos Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y me gustaría comentarles también Que ya posteriormente Estaría ocupando Lo que es la aplicación De Snapchat Para la gente Que se quiera unir a chatear Ya sea bien conmigo De vez en cuando Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Nos vemos hasta la próxima Chao, chao No mames, güey No mate a nadie Con el blitz, mamón Ah 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 Y Y Y Y Y Y